Las flores de tu florero son como tú de bonita Pero que bonito huele en medio de tus varitas, en medio de tus varitas Pero ay, que bonito huele Primero como el florero, después lo lleno de flores Como han llorado mis ojos, por nombre de tus amores Por nombre de tus amores, como han llorado mis ojos Música Por encima de las flores, corregondas de rocío Música Como lo hermoso que tienes, corazón, dime que es mío Como lo hermoso que tienes Música Por las flores, corregondas de traigo pa' tu florero Música Si te gusta, dame un beso que de tu boquita quiero Que de tu boquita quiero Si te gusta, dame un beso Música Por encima de las flores, corregondas de rocío Música Como lo hermoso que tienes, corazón, dime que es mío Corazón, dime que es mío Como lo hermoso que tienes Música 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 Gracias por ver el video.